Imponente recibimiento de campeones en una tarde para la historia. Los uruguayos se volcaron masivamente a las calles para aclamar a los celestes. Claro, porque la gente, bueno, la gente sabemos que estaba ahí desesperada por registrar un momento, ¿no? Pero ustedes también estaban registrando el momento. Es que es un momento único. Nosotros sí sabíamos que íbamos a tener un recibimiento en la llegada de Montevideo, pero no pensábamos que sea de esas características. Y claro, de ver millones de gente parada en la Rambla un día muy frío. Nosotros arriba del Omni, lo único que teníamos para hacer era disfrutar de ese momento y de filmarlo, porque más allá que queda grabado en la mente de cada uno, queda también en una camarita que hoy o mañana se lo pueden mostrar a tus hijos y se lo pueden mostrar a la gente que no vivió este momento. Y bueno, la verdad que recibir solo bandera celeste, solo bandera de Uruguay y no de equipo de fútbol, o lo de partidos políticos, para nosotros fue, creo que lo que más nos pegó estar ahí. Ese es un orgullo, es algo, es un sueño de chico el hecho ya de llegar a un Mundial. Nunca viviste tanta gente en torno a un fenómeno. Nunca, nunca, nunca. La verdad que... ¿A quién se lo vas a mostrar cuando llegues a Roma? Y primero que nada, la familia de Rodrigo, de mi amigo, que ellos están allá y no lo pudieron ver. Y bueno, después se los llevaré a las concentraciones para que lo vean. Editado, mi amor, ¿no? Sí, sí. Porque son muchas horas. Aunque parece que es lindo. Es mejor que no sea editado. Ah, sí, claro. Fernando, dijiste que lo ibas a llevar a la concentración. Mucha gente, compañeros tuyos te han llamado en el momento del Mundial, porque Italia, bueno, se fue temprano. Entonces, ¿cómo...? Sí, igual no tanto los italianos, o sea, hablé solo con el otro arquero, con mi compañero, y con los que sí he hablado es con los argentinos del plantel, y bueno, ahora con Pablo Pintos y el Tata González que se sumaron en estos días, me mantenía un poco en contacto, y también con los chicos que estaban en su selección en ese momento. Bien. Fernando, vamos a ver otra cosa. Este es el momento así especial, mágico de la selección en el Mundial. ¡Vamos a los penales, tontos queridos! ¡Uruguay no más! 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 Ay, bueno, y ahí veíamos otra parte, ¿no? La parte negativa, de que no fue tan lindo como lo primero. A ver, viendo primero lo primero, ¿no? ¿Qué le decías al palo? No, en ese momento, después del penal, fui primero al abrazo de un compañero, porque en ese momento se necesitaba después de tanta atención. Después me di vuelta y, digamos, le choqué el puño al palo, porque, bueno, fue él el que de alguna manera nos terminó salvando. ¿Y le decís algo? ¿Cómo es? Gracias. Pará, y qué gritaba Luis Suárez, que estaba afuera y cuando vio eso, ¿vos hiciste algún contacto visual con Luis, no? No, lo vi en imágenes después, vi que tenía la boca tapada con la camiseta y que salió festejando, porque él no podía volver a la cancha. Entonces, lo único que salió fue salir corriendo hacia el túnel y quedarse mirando después a ver qué pasaba. Ahora, algo tan inesperado, ¿no? Como ese penal errado, ¿no? Del Jan este, ¿no? Es algo inesperado. Sí, porque en un penal el que tiene todo para ganar es el jugador. Exactamente. Entonces, vos cuando te enfrentás o cuando te enfrentaste a esa situación, ¿hay una parte tuya que dice, lo va a errar, o hay una parte toda tuya que dice, tengo que atajarlo? ¿Cómo es? No, la parte mía es saber, sabía más o menos él dónde pateaba los penales. ¿Sabías? Entonces, dije, me voy a jugar a la segura. Claro. Y bueno, después, viendo en imágenes lentas... ¿Cómo sabías dónde él pateaba los penales? Porque ya ellos, Gana tuvo muchos penales durante el Mundial y siempre fue él el que los pateaba. Y por lo general, eran siempre cruzados. Entonces, yo dije, me voy a tirar cruzados. Aparte, Diego Forlana, el día anterior, me mostró una página de internet donde te muestran dónde patean todos los jugadores y dónde erraron y dónde hicieron. Entonces, más o menos me guié, pero en el momento... En el momento registraste eso igual... Me acordé que era allá y me tiré hacia mi derecha, que era el lugar seguro, digamos. Aparte, después viendo en imágenes lentas, me di cuenta que él me mira y como sabe que me voy a tirar hacia ese lado, cambia el tiro, lo levanta. Por suerte lo levantó, por suerte lo cambió. ¿Qué códigos tienen ustedes, los arqueros, con los que tiran el penal? Porque la mirada es re importante. ¿Cómo sabemos que con la mirada él supo que vos ibas a hacer qué cosa? ¿Cómo es eso? Porque él me está mirando. Él me está mirando a mí hasta el momento en que yo me tire. Si yo me tiro antes de que él patee, va a tener muchas más chances. Pero si yo lo espero hasta el final y no me muevo, le queda una incógnita a él de decir a dónde se va a tirar. Igual no le pidas mucho porque está revelando el secreto de su éxito. Bueno, pero no lo vamos a exportar. Igual es todo incógnita, así que no hay secreto. Claro, son segundos, son acciones de segundos. Y bueno, después veíamos la parte negativa, porque está una parte también en la que de alguna manera, Muslera, ¿dónde estás? Estuviste tanto, pero en algún otro momento te pedimos un poco más. Y bueno, tiene que ver con esto que veíamos de Holanda, alguna cosa de Alemania también. Entonces, ¿subó dos partes para vos, capaz, o no? Sí, no, no, a verdad subo. Y sin duda que en el fútbol los goles vos lo hacés o los recibís. Eso es lo más lindo que tiene el fútbol. Pero bueno, creo yo que el partido que sí tengo para el olvido no es el de Holanda, sino el de Alemania. Porque si yo prefiero que me hagan goles, prefiero que me lo hagan como me lo hicieron en el partido contra Holanda. Goles que sean en el ángulo, que sean de alguna manera imposibles, aunque no hay nada imposible, pero que sean golazos. Sin embargo, con Alemania fue el partido, digamos, que trato de aprender más de lo que vi. Claro, es el que repasás más para que sea un aprendizaje. Claro, está igual. Buenísimo. ¿La Jabulani es así tal cual, que es impredecible? Sí, es que creo que quedó demostrado. Ah, claro. Quedó demostrado porque en el gol que hizo Diego Forlán contra Gana, iba hacia el primer palo y le terminó cambiando hacia el segundo. Entonces, quedó demostrado que en muchos partidos, no sé si acá se pudieron ver todos los partidos mundiales, pero se hicieron muchos goles de afuera del área que fueron gracias a la pelota. ¿Cómo se enteraban de lo que pasaba en Uruguay? ¿A través de qué? De páginas de internet. Ah, bien. Entrábamos a páginas de internet y veíamos algunos videos. Pero ustedes, me imagino, recibían mensajes de sus familiares o llamadas telefónicas inmediatamente después del partido. Sí, pero igual creo que una llamada o un mensaje no es lo mismo que estar viéndolo. Que estar viéndolo. Y bueno, las imágenes que vimos poco, no era tampoco lo que en realidad se estaba viviendo en Uruguay. Claro. ¿Y quién te mandó más mensajes? ¿Quién estaba todo el tiempo arriba tuyo? No, mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. ¿Más que tu papá? Sí, sí. Más que mi papá porque es la que más se maneja con los teléfonos. Entonces era ella la que más me mantenía en contacto y mis amigos. ¿Tu madre nunca fue durante el mundial? ¿Siempre estuvo acá? Siempre estuvo acá. ¿Tu padre sí estuvo un tiempo ya? No, no, no. ¿Tampoco? Ninguno de los dos. ¿Por qué no quisieron? ¿Por cábalas? No, no, porque no quisieron porque ellos sufren mucho. Ya estando en Italia me tocó ver una definición por penales en la que al otro día me enteró que mi mamá tuvieron que llamarle al médico porque se ponía por la tensión. Pará, y la hipertensión en Montevideo también hay que controlarla mirando el partido en la televisión. Sí, pero vos no lo pariste el gurín. Chistilina de Dios. ¿Qué querés? Eso es otra cosa. Bueno, vamos a ver más, ¿sí? Vamos a ver más, así conocemos un poquito más de vos. Vale. Y esto es lo que puede pasar cualquier domingo, cualquier sábado en Montevideo. Una canchita, como empezaron todos ustedes, como muchos de los niños que nos acompañan hoy en el estudio también. ¿Qué le decís a los niños cuando te dicen, yo quiero ser muslera? No. ¿Qué mensaje, teniendo en cuenta las carencias y todo lo que hay en el fútbol uruguayo también. No, por lo que yo viví, sin duda que les digo que entrenen, que vayan a los entrenamientos, porque cuando uno es niño no lo hace por profesión, sino lo hace por diversión. Entonces, que entrenen, que se diviertan, que aprovechen y si les gusta que una vez que terminen el babyfútbol y tengan un equipo de once, digamos, para que puedan participar, que lo hagan y que se esmeren. ¿Vos a qué edad empezaste? Yo empecé a jugar a los cuatro años en babyfútbol. Hice hasta los doce y desde ahí me fui a las inferiores de One. ¿Y a qué edad te fuiste al arco? A los nueve. ¿Y quién te llevó al arco? El entrenador, porque había faltado un chico, el arquero. Típico caso, ¿no? Falta el arquero. Falta el arquero, sos el más alto, tenés que ir al arco. ¿Te gustó? No, me ponía a llorar cada vez que me hacían goles, me sacaba los guantes y me iba. Me iba del partido, o sea, no me daba... Total, el geminiano. ¿Y cómo transformaste eso en una gran tolerancia a la frustración? No, y después, con el tiempo, cuando ya te vas acostumbrando a recibir goles, lo vas recibiendo, te vas quedando tranquilo, diciendo, bueno, está. O también las victorias, ¿viste? Te hacen dos goles y ganás tres a dos, entonces, bueno, ganamos. Pero lo vas sobrellevando. Vamos a ver algo más hablando de compañeros. A ver, miren esto. Que ha conformado un bloque sólido, solidario, humilde, respetuoso, y que cualquiera sea el resultado que obtenga hoy va a tener el reconocimiento unánime de nuestra afición. Ojalá que ganemos. ¿Qué parecían gladiadores saliendo, no? Al túnel, ¿no? En la arena romana. ¿Y cuáles son las palabras del entrenador antes de salir, no? Yo quiero saber qué les dice el maestro antes de salir. No, no, el maestro, más allá de haber dado la charla técnica antes del partido, esas son palabras solo de motivación, de decir, bueno, vamos de arriba que podemos, que ya demostramos que tenemos las condiciones para ganar el partido. Son palabras de aliento que te sirven en ese momento de tanta atención. Y cuando estaban todos abrazados, ¿no? En el momento que los veíamos a todos en ese círculo, más allá del maestro, ¿no? Ahora ustedes, ¿qué se decían? ¿Cómo se arengaban? No, el, digamos, el principal de ahí es el capitán lugano, que, o sea, en tono vulgar, te habla de acordarse de las familias en ese momento, de meter, de que lo hacemos por nosotros, por lo que sufrimos, o sea, no son muchas palabras, pero son poquitas que te entran en tu ciudad. ¿Familia de cada uno? ¿Cómo? ¿Apela a la familia de cada uno? Sí, porque te dicen, bueno, vamos por la familia nuestra, por lo que están sufriendo, en realidad por la gente y por nosotros que en algún momento sufrimos bastante y poder disfrutar de ese momento. La verdad que sí, con ganas de salir y enfrentar a cualquier cosa, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. ¿Presabas? No, sinceramente mandaba a mi mamá, yo soy devoto de la Virgen de Lourdes, y mandaba a mi mamá a la Virgen antes de los partidos, y yo jugaba con una estampita de ella en la canillera. Ah, con una estampita de ella, mirá qué bueno. Qué lindo, hay dos vírgenes entonces, está la de Lourdes tuya y la del loco es... Verdun, la de Lourdes y la del Lourdes. No sabemos cómo le vas a poner a la primer hija. Vamos a ver la última imagen, dale.